El Relate es más que una jornada, es una actividad que desarrollamos en red entre todos los agentes del territorio que estamos involucrados en el fomento del emprendedurismo, la creación de empresas y el crecimiento de pibes. Es, por lo tanto, el primero y el único de este tipo de actividades que se desarrollan con un concepto de colaboración en red entre todos los agentes. Lo que pretende el Relate en esta filosofía es abrir a la sociedad un conjunto de reflexiones que, básicamente, podríamos resumir en unas importantes. La primera de ellas, la necesidad que tenemos de generar emprendedores en nuestro tejido social. La segunda, la obligación que tenemos desde todos los estamentos, por lo menos en el ámbito público y también de muchos privados, de apoyar a estos emprendedores a que materialicen sus ilusiones y sus sueños. Y la tercera, que este es el único camino, el apoyar a estos emprendedores para obtener una sociedad mucho más rica, mucho más justa y mucho más luna. Esta es la primera edición, que ha sido en participación en el nivel de las ponencias todo un éxito y creo que esto nos animará mucho más a que la segunda y posteriores ediciones se lleven adelante e intentaremos en todo momento satisfacer la información y el conocimiento de todos aquellos temas de máxima actualidad.